ah muy buenos chicos esto es un nuevo vídeo canal y esta vez quiero pedir una disculpa extranjeros y 7 me ha dicho qué me ha dicho que él no ha hecho sus likes luego primero me dijo que dentro lo era luego ya lo aclaramos él si era pero quisiera aclararlo y que sea estoy más repetido por lo que hice y si volvemos a ser amigos podría poder sacar unas partidas con él y esa ya está ya no estaremos peleando nada más que hacemos una meta que si yo llegaba a 60 subs iba a ser un reto y llegaba a 30 tendríamos un reto preparado para él sin que él supiera pero o sea quiero pedir una disculpa entre estos dos canales que ha durado por lo menos tres días esta batalla no se fue ver a fue sábado domingo creo que viernes también y también está durado hasta el lunes entonces viernes sábado domingo y lunes cuatro días todos en esta batalla pero que pedís copas y pero perdón y que ya no le den dislike chicos ya estuvo bueno ya trae 16 dislikes en ese vídeo se pasaron y creo pues que él se ha sentido muy mal su nuevo vídeo pueden dar el apoyo si yo lo subió antes de que pasara antes antes que yo subiera este es como por eso voy a decir que girardo me cae mal o algo así pero lo arreglamos espero que yo sea que él siga subiendo y que también siga subiendo quiero también agradecerles por todo el apoyo nada más falta en tres subs para llegar a 600 suscriptores y voy a subir mi cara si junto con el reto y bueno espero que hayan entendido y pues como se dice que me ayuda también a subir y pues que quede claro que yo y extrone ya no estamos en batalla ya somos amigos y ya pues estamos bien bueno ahora vamos a pasar a las noticias del canal lo que pasa con el canal es que ya voy a dejar de hacer las animaciones de gacha las animaciones de gacha no dan nada nada de vistas y y no me dan vistas como el vídeo de aro punto ello que hackeadas no me dan esas vistas muchas gracias a todos por seguirme las animaciones gacha que no van a estar si ustedes gustaron ya no van a estar y bueno espero que lo entiendan y ya no van a haber insultos creo que este canal ya hacía family friendly y bueno no sé qué más que decir y bueno muchas gracias por ver muchas gracias a todos por ustedes por seguirme el juego ahorita que ustedes están viendo de fondo el juego y bueno quisiera agradecerles a todos por llegar a esta parte si llegas a esta parte pon hashtag ya no haters hashtag ya no haters espero que les haya gustado y hasta la próxima si llegas a todos